Estamos comunicados telefónicamente con Enzo Francesco, ni más ni menos que uno de los grandes ídolos que tiene River Play. Enzo, muy buen mediodía, gracias por comunicarte con Canal Nuevo Litoral. ¿Cómo estás? Bien, buen día para todos y un gusto, un saludo para todos por ahí, un placer. ¿Cómo estás viviendo esta llegada a este arribo a Paraná? Aquí hay una gran expectativa por verte, por saludarte y seguramente los hinchas de River por agradecerte todo lo que has dado con esa camiseta, ¿no? Sí, para mí también es un placer poder viajar para ahí y sobre todo no conozco Paraná y poder estar ahí, poder obviamente desde hace algún tiempo que estoy yendo al interior, a algunas ciudades donde me invitan y la verdad que es un placer poder encontrarme con el cariño de la gente de River, sobre todo de muchos lugares del interior donde River por razones de fútbol no ha viajado, entonces para mí es un placer también poder estar en contacto con un montón de gente que sé que es hincha del club, que es muy fanática de la camiseta de River y para mí es un gusto poder compartir un rato con todos ellos. ¿Cómo viene el cronograma de actividades, Enzo, para ese día? Bien, muy bien. Bueno, la gente que ha organizado todo, está todo muy bien, muy organizado, así que bueno, el domingo por la tarde yo estoy viajando para ahí, después del mediodía y esperemos que sea sobre todo un día donde toda aquella gente que pueda acercarse pueda pasar un grato momento. Repito, para mí es un placer poder encontrarme con la gente de River que seguramente en toda la época de Ecuador nunca he podido tener contacto directo. ¿En qué anda Enzo Francesco Li hoy? ¿Qué está haciendo Enzo Francesco Li hoy? ¿A qué se dedica? Bueno, siempre después del fútbol me dediqué a un canal de fútbol en Estados Unidos que tengo con amigos que hemos armado, es un canal que pasa Gol TV, se llama, que pasa fútbol de diferentes partes del mundo, entre ellos obviamente la Argentina, así que... y me he dedicado a eso, estuve viviendo en Estados Unidos mientras armamos todo y después volví a vivir a la Argentina y viajo muy seguido a los Estados Unidos. Esto es principalmente lo que hago, ¿no? ¿Cómo estás viviendo la actualidad del millonario semejante referente? No puedo dejar de preguntarte primero si ya pasó esa espinita del descenso o cómo lo viviste en su momento y cómo estás viviendo ahora esta etapa con Ramón Díaz. Sí, bueno, la etapa del descenso como todos, como todos realmente estoy, creo que hoy mucho más recuperado y pensando que fue una pesadilla como todos los hinchas de River, pero creo que ahora las cosas van mejorando poco a poco, obviamente el golpe fue muy fuerte, el peor momento de su historia, pero creo que ahora poco a poco se va a ir recuperando, la llegada de Ramón Díaz seguramente motiva mucho todo el ambiente riverplatense y eso ayuda mucho. Así que en el momento, obviamente después del fin de semana, de lo que ha pasado, muy contento. Así que muy bien. Sí, creo que es algo, como dije recién, la llegada de Ramón o la de Bianchi a Boca han motivado mucho el campeonato y han movido un poco el ambiente, así que eso está bueno. Bueno, los torneos de preparación son importantes, pero no dejan de ser eso, un torneo de preparación donde River se vio mucho mejor, pero bueno, ahora hay que jugar y seguramente, y espero obviamente que River haga un muy buen campeonato. Por el lado de Boca creo que ha hecho una de las contrataciones más importantes en Argentina, aparte de Gago en Vélez, creo que la llegada de Martínez a Boca puede ser importante, pero bueno, hay que ver cómo empieza el campeonato también. Enzo, mucho tiempo en el fútbol, ¿qué significa River para vos? ¿Qué es River en tu vida? No, y es una parte muy importante de mi vida, de mi carrera sin duda, pero de mi vida personal también. Yo viví muchos años aquí en la Argentina, he tomado la decisión después del fútbol de quedarme aquí en Buenos Aires, así que River para mí, después de jugar en la Celeste, ha sido mi... es todo, yo hoy soy hincha de River y es realmente por lo que me movilizan ciertas cosas, así que para mí ha sido muy importante en mi carrera. Enzo Francescoli es un gran tipo, dentro y fuera de la cancha. Es una frase que he escuchado y leído durante mucho tiempo. ¿Por qué sentís que el jugador de fútbol, los colegas y la gente y el hincha en general piensa eso de vos? No sé, bueno, para mí es un orgullo saber que la gente piensa esto, pero la verdad que no sé, para mí siempre he sido muy respetuoso y creo que eso es bueno también. Me he ganado el respeto de todos por eso, pero no sé, no pienso mucho en estas cosas, más para los demás que para mí. Un mensaje para el hincha de River que vive aquí en Paraná y que te va a esperar con ansias. ¿Qué les dirías? Bueno, eso que no veo tampoco el momento de poder encontrarnos, de pasar un rato juntos y de pasar un rato ameno y sobre todo que sigamos confiando en River que se va a terminar de recuperar. Estoy viendo en estos momentos, mientras vos hablás, el golazo que hiciste a Polonia. ¿Ese fue el mejor gol? ¿Ese fue el mejor gol que hiciste? ¿O tenés otro en la mente? No, fue el más espectacular, sin duda, como se había dado el partido y todo, pero a veces todos los goles, o hay muchos goles que tienen mucho más significado por el valor que tiene en un campeonato o cosas así, pero sí, fue el más espectacular. Yo soy hincha de Boca, pero si hay un jugador que me hubiera gustado que se ponga el azul y oro en algún momento, por todo lo que vengo hablando anteriormente, hubiera sido vos, hubiera sido un buen jugador para Paraná y Ceneise. Pero antes de la despedida, no va a ser mía, sino yo al lado mío, tengo a mis compañeros, los conductores del noticiero, Sonia Fernández y Martín Macor. Me dijeron que los presente así, son dos grandes gallinas y ellos, obviamente, te van a saludar y te quieren saludar. Seguramente como hinchas te quieren decir algo. Que es un placer, no podemos dejar pasar esta oportunidad, ¿no, Sonia? Exactamente, saludarnos es una gran emoción y Enzo, estaba escuchando, ¿no?, cuando Andrés te preguntaba sobre lo que estás haciendo en la actualidad. Esto sin querer tener un título o algo que genere polémica, ¿El Enzo piensa en algún momento, sueña en algún momento ser técnico o ser dirigente de River Plate? No sé, se tendría que dar las circunstancias técnico, mucho más difícil porque no tengo ni siquiera el curso hecho. Pero bueno, puede ser que quizás, como ya lo dije en otra oportunidad, si hay una estructura que creo que va de acuerdo con lo que yo pienso en el club, quizás participe de ella, me acerque y pueda colaborar. Por el momento no estoy cerca del club, no... Nada, gracias. Enzo, simplemente quiero decirte que estuviste en la ciudad de Paraná, fue en el año 86. Yo te fui a ver a ese partido amistoso que se jugó en la cancha de Belgrano. En Belgrano, sí señor. Aquí en la ciudad de Paraná, donde River... ¿O a Canigia ahí también? Exactamente. ¿O a Canigia? Daba los primeros pasos Claudio Paul Canigia. Y en ese partido, no sé si recordarás, digo por las condiciones climáticas, no sé si por el partido, por la visita a Paraná, porque ha sido a tantos lugares, esa noche llovió muchísimo y los hinchas de River nos mojamos, pero con el solo hecho de estar presente en ese partido y de verte, simplemente... Bueno, nos olvidamos de la lluvia, eso fue lo de menos. Pero estuviste en la ciudad de Paraná, quiero recordártelo, fue en el año 86, Enzo. Sí, sí, obviamente que no... ahora que me lo comentás, sin duda, pero decía sobre todo que desde hace un par de años por ahí, cuando mi vuelta, porque como les comentaba recién, a ustedes había estado viviendo en Estados Unidos, en mi vuelta aquí a vivir a Buenos Aires estoy yendo a dar charlas, a jugar algún partido, a hacer cosas sobre todo en el interior del país, no solo en provincia aquí de Buenos Aires, que es cerca, sino en muchos lugares, he estado en muchos lugares de Argentina, y por esto decía que no... sobre todo este acercamiento después de tanto tiempo de haber dejado, y de este ahí de vuelta afectivo con la gente, es buenísimo, así que bueno, sí, espero volver a... entonces a Paraná y poder disfrutar de esto, que quizás cuando uno juega en esa vorágine que existe de la posición, uno va, llega, juega, juega y no disfruta de otras cosas, bueno, mi idea es disfrutar de esas otras cosas ahora. Ojalá así sea, Enzo, un gusto. Enzo Francescoli, muchas gracias por el contacto con Canal Nuevo Litoral, y te esperamos, y te esperan los hinchas de River, obviamente, el 10 en el club. Nos vemos el domingo por ahí, un abrazo para todos y gracias. Un abrazo grande, bueno, un placer que se dio Canal Nuevo Litoral, pasó Enzo Francescoli, el 10 estará aquí en Paraná, y obviamente agradecer el contacto al intermediario, la filial Hernán Díaz, que funciona aquí, y es la filial que está organizando este evento, la cena con Enzo Francescoli.